Hola, estamos con la campeona Diana, pero Diana cuéntanos por favor de dónde eres y dinos el nombre de la categoría que acabas de ganar. Bueno, mi nombre es Diana Trejo, yo soy de Celaya, Guanajuato y la categoría que acabo de ganar es Bikini Fitness. Pues muchas felicidades, cuéntanos qué te pareció el evento Fitness Queen. A mí me encanta el tema de que estemos todas las mujeres, desde pequeñas hasta grandes y que demostremos cómo las mujeres podemos dar más en este tema que es el fisiculturismo. En esta preparación, ¿qué fue la más difícil para ti? Híjole, yo creo que son muchas cosas difíciles en todo un proceso de preparación, pero estar enfocado y motivado siempre es la clave. Y cuando no hay motivación, la dedicación es la que te salva en todo esto. ¡Gracias!